¡Hola, futuros compañeros del Valhalla! ¡Bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex No Reis! Con... Sí, señor, estamos con este jueguecito llamado... Sí, estamos con Octopath Traveler Y no sé por qué lo noto como que va a tironcillos mientras... En el OBS lo veo que va como a tironcillos Mientras que en el... En el juego como tal lo veo mega fluido No entiendo, pero bueno, vamos para allá Vamos a ir a hacer la misión de Tresa ¿De Tresa? Y vamos a intentar hacer algo interesante Vámonos Nos vas a dar más a la venta, de puta madre, compañera Vaya ¡Tesoro! ¡Tesoro por todas partes! ¡Su puta madre! ¿Qué es esto? ¡Es un consolador, señorita! ¡Vaya! ¡Oh, una cobertaría de Alcázar Zenedi! ¡Senedi! ¡No digas gilipolleces, señorita! ¡Acalle, hijo de puta! ¡Sacqué toallas, René! ¡Que quemas carlatas, monedas de oro de Belmo! ¡Estos muertos ya! ¡Es verdad que puede encontrar esto en la feria! ¡Será mejor que lo anote todo en el... antes de que se me olvide! ¡Tus huevos, hija de mis mierdas! ¡Ah, ya sé por qué va mal! ¡Por qué va... ¡Disculpe, señorita! A ver, voy a poner rusa la mierda ¡Ah, hola! ¡Dígame! Es solo que corría haber visto ese cuaderno en alguna parte ¿Le importaría enseñármelo? Es igual que Janit, pero bueno Será solo un momento si no le importa Como que se lo va a llevar, ¿verdad? O lo rompe Claro, por cierto, no me ha dicho su nombre Hasta luego Por fin, se acabó mi búsqueda ¿Su búsqueda? Sí, acepta esto como agradecimiento Sabía yo ¡Oh! ¡Oye, ese es mío! Tío, es que me sigue pareciendo extraño De que seáis Unas personas que estén Todos al unísono En plan Compañeros Y... ¡No, no, no! Es tu... Es tu historia Que te den por el culo Porque yo soy el Olberic Y... Yo que me estoy imaginando a todos Mirando el espectáculo Mientras esta está aquí ¡Ah! Me ha pegado una hostia ¡Ay, qué dolor! ¡Ah! Me han traicionado a alguien que no conozco de nada Es como, pues... A ver, es lógico Payasa Pero bueno O sea Olberic debería decir A ver, tú Ahora mismo le vas a dar el cuaderno Si no quieres que te corte las piernas Hija de puta Ya no, pequeñaja Te daré un consejo antes de irme Olvida que has visto este cuaderno Lo digo por tu bien Eh... Si lo hubieras dicho por su bien No le hubieras metido un puñetazo Pedazo de hija de la grandísima puta ¡Espera! ¡Hija de puta! ¡Tus muertos! ¡Olberic, ataca! No, no, yo... Yo... Esta no es mi historia Me cago en tus muertos, Olberic Mi cuaderno Sí... ¡Cerion, por favor! Ve a... Ve a... Robarlo No, no, no es mi historia Me cago en tus muertos Tengo que recuperarlo Al fin, haz algo No, no es mi historia Me voy a caer en tus muertos ya ¿A dónde estás metido? ¿Qué pasa? Mercaderes ¡Ah, mira! Está ahí el colega El que... El que tienes una competencia amigable ¿Qué hace toda esta gente aquí? ¡Tus muertos ya! No me acuerdo cómo puse a este la voz Creo que fue también nasal ¡Atención, damas y caballeros! ¡No se pierdan lo que viene a continuación! Conozco a Zabó Hija de mi vida ¿Qué tal si te metes en el círculo? No hay tanta gente Un objeto de primera clase Para una dama de primera clase Como usted Bueno, sí que suena espectacular ¡Es alguien! ¿Aquí dónde dice, señorita? Aquí lo tienen La magnífica y afortunada alfombra De la casa Kafka Permítame que explique la historia De este peculiar artículo Para que... Este peculiar artículo Para aquellos que ustedes no la conozcan Es una alfombra ¡Oh! ¡Una alfombra! ¡La compro! ¡Cien millones de florines! ¿Florines? ¡Uf! Me ha ido Los... Los Kafka son unos... Unos famosos aristócratas del norte Hace algunas décadas Un artesano sequeó a la familia Con una alfombra Muy, muy especial Y desde el preciso instante En el que este decoró sus salones Sus vidas cambiaron para siempre Los negocios crecieron Y aportaron grandes beneficios Y con el tiempo La familia fue bendecida Con seis hermosos hijos ¿Qué pasa? ¿Que desprende fenómonas? Yo creo que sí Parecía que Cuantos más recuerdos acumulaba La familia unida Más crecía su felicidad A lo mejor no era cosa de alfombra A lo mejor es que consiguieron Hacer cosas interesantes Pero yo que sé Alfombra Su suerte tanto en el trabajo Como en casa Era incluso mayor que antes Y esta es la alfombra Que introdujo la buena fortuna En sus vidas Puede que sea coincidencia ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién sabe? Es posible que con este artículo En sus casas Consiga cambiar su suerte Para mejor Igual que los Kafka Comenzaremos la puja En apenas 10.000 hojas ¡Te doy 15! ¡Vamos! ¡Frenco a 20.000! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Hijo de puta! ¡Vendido! Al de 15.000 No soy nada honesto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Menudo alabio tiene ese mercader! ¡Sería capaz de vender Un saco de arena en el desierto! Creo que lo ha hecho Y que lo digas Se hizo que incluso yo Quisiera hacerme con esa alfombra ¡Otro día provechoso! ¡Me alegro de verte por aquí! ¿Y tú quién coño eres? Veo que no has cambiado nada Ali ¿Y tú quién eres? ¡Hijo de puta! ¡Tresa! ¿Recuerda? ¡Nos conocimos en Cuebrecanta! ¡Pues claro, Guisante! ¿Cómo va el negocio? Un momentito A lo mejor es por esta puta mierda Es que me pone CPU Al 8% 30 FPS A lo mejor es por eso Por lo que lo tenía jodido siempre ¿Ocurre algo? No estarás enfadada todavía Porque te virlea a los clientes ¿No? No es que Al fin y al cabo Todos me virlan algo Joder esto Está la polla ya No, no es eso Una hija de puta Rusa de mierda ¿Que te han robado el cuaderno? Ajá ¿Pero quién robaría el cuaderno De otra persona? ¡No te rías! ¡Era importante para mí! Pero esta mujer dijo Que sería mejor Que me olvidara de él La cosa se complica En fin Diría que ya se ha colocado Suficiente mercancía por hoy Ah, me vas a ayudar ¿Eh? Te ayudar a buscar tu cuaderno Al fin y al cabo Estoy en deuda contigo Uy, sí, una cosa ¡Ali! ¡Gracias! En el fondo resulta que eres majo Sí, a lo mejor tiene algo Eso es lo que entiendes por un piropo Aún tienes mucho que aprender, Guisante La verdad es que este chaval Es majo Es muy bueno ¡Su puta madre! ¡La rusa de mierda! ¡Hija de la gran puta! ¡La reviento! ¡Esega! ¡La reviento! ¡Suéltame, Ali! No te estoy tocando ¡Come suerte! ¿Dónde? ¡Por ahí! ¡Sígueme! Joder, esto... Claro, nosotros lo vemos así Pero realmente hay un huevo de gente Vaya Vaya, ahora hay un ruso ¡Tu muerte, hija de puta! ¡Es ella, seguro! ¡La reconocería en cualquier parte! ¡Qué mujer tan rara! ¿Para qué querrá tu diario? ¡Calla! ¡Polla! ¡Esmeralda! ¡He recuperado el cuaderno! ¿Cómo sabían que era de ella? No sé, no tiene mucho sentido Ahora que lo pienso Que sepan del cuaderno de ella Excelente Ya podemos marcharnos De este sucio y apestoso lugar Es una mierda Lo odio Vámonos No Justo lo que pensaba Vaya Ojalá pudiéramos hablar En un sitio más Privado Estos dos me dan mala espina Joder Son rusos ¿Qué quieres? ¿Nos derremos por donde vinimos? Parecen como una especie de Team Rocket Más chetos, ¿no? ¿Qué vas a hacer, Guisante? ¡Lo voy a reventar la cara! ¡Hostia, hija de puta! ¿Tú qué crees? ¿Recubres mi cuaderno? ¿Viene o no? Detrás de ti Imbécil ¿Cómo? ¡Tú muertos, hijo de puta! Gracias a todos por acompañarnos hoy La muestra patrocinada por la refinada casa Weedan Comenzará en breve Solo se admite una pieza por participante El ganador de la muestra obtendrá Mil millones de hojas O sea, da igual que en el producto que pongas Que va a ser mil millones de hojas ¡Mercaderes, preparen sus artículos! O sea, lo que es Es un concurso De a ver quién presenta un objeto De lo más interesante Y como sí o sí Todos nos están mirando a nosotros Y como sí o sí Va a ser Menos de un millón Lo que vas a querer pagar Lo que te van a querer pagar Por ese objeto El premio es el millón ¿No? Es nuestra La muestra Es verdad La muestra ¿Vas a participar, Guisante? ¡Claro que sí! Y aquí está la pieza ganadora ¡Tachán! Y se saca aquí las tetas Y dice ¡Eldrita! ¿Cómo has conseguido hacerte con algo tan poco común? ¿Poco común? Hablemos de negocio ¿Sí? Eh, no Tengo la oportunidad de conseguir Un millón O sea Ni el sueño, alien Tu puta vida Hijo de la... Vale a la pena intentarlo No, yo le digo Sí, vale Dame un millón Pero, ¿sabes? Puede que acabes ganando Quizás no estés tan verde como pensaba Tiene algo distinto ¿Distinto en qué sentido? No lo sé Quizás sean imaginaciones mías En cualquier caso Lo primero es lo primero Tenemos que encontrar a esa mujer A la hija de puta esa Vale ¡Oh! ¡Me la soda! Vamos para llegar Coño ¿Nenáis tantos? Sí Pero somos yo Y ya está Ahí están Joder De acuerdo Yo me encargo Uy, perdón Joder, qué cerdo soy ¿Qué vas a hacer? O distraer a él Para que pueda seguir a la mujer ¿Qué pasa? ¡Niza, te ocurra! Es demasiado peligroso Ese tío parece que no se anda con gilipolleces ¿Qué se te ha olvidado? Soy Ali El ejército de un solo hombre Pero será gilipollece Pagaré mi deuda contigo Cuesta lo que cueste, Teresa ¡Ali! Menuda salida, Ali Ahora, al turrón Madre mía Qué recuerdo de un buen amari Disculpe, señor Señora ¿Qué ahorras, muchacho? ¡Ah, ah! Aunque no lo parezca Soy un afamado mercader Y espero que pudieses concederme Un momento para follar Digo, un momento Lar... Lárgate Estamos ocupados No tardaré mucho Lo prometo Lo que me interesa Es un reloj de bolsillo, señor Un cerrio Oye, que tenemos presa Calla, coño Es el reloj de... Zikurat Si no me equivoco Uy El rey de este Valora ese pequeño artilugio Por encima del resto A la historia pasaron Sus palabras Nada es más valioso Que el tiempo Tanto el ahorrado Como el gastado Así se... Así se hace, Ali Veo que sabes De lo que hablas Sin embargo Este ni siquiera Es mi reloj Más notable Sabes Mi tiempo También es valioso Lo siento, señora ¿Le importa si hablamos En privado, caballero? Tengo algo Que podría resultarle De gran interés Cuéntame Joder, eh Ojo la labia Que tiene el colega ¿Quién iba a pensar Que se podía perder Tanto tiempo Hablando de relojes? Joder, bueno Gracias Gracias, Ali Ahora me toca a mí Hija de puta Te reviento la vida Por favor Me estoy pasando ya Vamos a hablar ¿Qué pasa? Al fin Estaba pensando Esa Ali es buen chaval ¿No crees? No me importa Alí invitarle un trago Es demasiado joven Para beber Supongo que tienes razón No sabía que teníamos Una mayoría de edad En este puto En este puto En esta época medieval En la que Todo el mundo le sube A todo el mundo Pero dos lleváis muy bien ¿Por qué no Hacéis socios? ¿Socios? Claro Tú podrías preparar medicina Y él venderla O hacer O O Alí es rico En seguida Ah Ostras Ni se me había ocurrido Seguro que Alí Podría conseguir Mucho más dinero que tú Eso no lo dudo Por cierto ¿Cuánto cobras por medicina? ¿Qué? Pues nunca le he dado muchas vueltas Cobro lo que me parece justo En ese momento Así por lo que más quieras No te dediques nunca A hacer mercade Pobrecito Ese es un trozo pan El colega O sea Es lo más Lo más puro que puede haber En este puto mundo Pero no folla Es el problema ¿Pero es que estará bien? ¿Te preocupa el joven? Pues claro Aventuras a semejante lugar Y todo por mí Ha jurado que pagaría Su deuda ¿Alguien ha dicho eso? Sí Justo antes de irse Estás puto sorda Y creo que es un hombre De palabra Suguyo No le permitirá Deberme nada Eso seguro Espero que no se haga daño Yo también Pero aunque te inquietes Él hará lo que ha decidido hacer Supongo que tienes razón Y es más fuerte De lo que parece Ya que es el único Que ha hecho algo Por intentar evitar Que me Intentar Recuperar lo que me han robado Yo ¿No quieres No te hace pensar en algo Olverick? No Olverick Te lo estoy dejando caer Como que ha sido un hijo de puta Yo Asquerazo Bien Sí Vámonos Granada energética No las uso en absoluto Tío Y debería de usarlas más Pero como hace gilipollas Pues es lo que hay Teo el arma de trono Ah mira Sí Vamos a Vale Vale Vamos a mirar Qué es lo que le queda A estos Dori Dori Ay la muerte Toma Su Cuba A tu casa A tomar Por el Orto Oh dios Me he pasado Vuelta A curar heridas Que estaba Uf Cómo levanta la vida La hija de puta Hija de puta Cállate Teresa Joder Que es amiga Ah perdón Toma Sufre Mira Hijo de puta Hijo de puta Vale Vale Esta te la permito Gracias O le meto el domeste Te recupere Joder Me cago en todos Muertos Dame tú Los que tengas Hijo de puta Y ya recupero Todos los Cojonudo A tope Al fin Al fin Eso ha sido Un chiste Puede No lo sé No estoy seguro La noche me confunde No es de noche Joder Y con razón Me confunde Su puta madre Vale A seguir Guardando Vale 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 Por aquí no es Es por aquí Ay Debería de jugar Con el mando Pero es que me da Una pereza increíble El ir a por él Toma Cuatro mil La hija de puta Hijo de puta Ah perdón Perdón Teresa Perdón Teresa Que no me llamo Teresa Hijo de puta Me llamo Teresa Pues eso he dicho Te reviento Hijo de puta Eres una malhablada De mierda Ya Culpa de mi padre Si claro Las culpas para los otros ¿Verdad? Hombre Por supuesto ¿Quién me ha criado? Joder Estás metido De razón Rodes ¿Estás haciendo un monólogo Contigo y con un personaje Que estás doblando tú? Eh Si 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 Jos Tres No Ah no Cuatro Vale Perfecto Dore 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 Guardián De trueno Si Que puedo conseguir Una Guapada Su Tarde Vale Voy a intentar Meterlo Vale Perfecto Ah 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 ¡Suscríbete! La toma por culo esos dos ¡Ay! ¡Bolla! Le has quitado 9 felicidades Me encanta la resistencia mágica que tiene la... Deja puta la ofilia, tío Es que es increíble Voy a meterle a este Y esta va a aprovechar también y me va a hacer así Vamos ahí De putísima madre Esta va a aprovechar y le va a meter a este Porque si el Beric hace así Entonces al aprovechar y le va a robar a... Este señor Hitingo Ah, medio ¡Beeh! ¡A de mierda, hija de puta! ¡Salao! Eres un salao ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Cállate ya, Teresa! ¡Perdón! ¡Vamos ahí! Vale, ya los tengo a todos ¡Ay! No la vida O no No lo saben Estoy... estoy confundido Vale, pues... Voy a curarlos a todos Y me acabo de dar cuenta que el Beric estaba... Con esto ¡Bim! 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 ¡A tu puta casita! ¡Toma! ¡Sufre! ¡Sufre la ira! ¡Divina! Muérete tú ya ¡Estás dando por culo conmigo! ¡A tu casa! 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 Vale... Y... Creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo En el siguiente iremos para allá Lo que pasa es que no quiero ir ahora por el mero hecho de que... Va a ser la batalla larga Seguramente Y lo... Y lo... Prefiero que sea en el siguiente capítulo Así que nada Muchas gracias por haberme visto Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo En el siguiente iremos a enfrentarnos a este, como ya he dicho Y dadle a la like si os ha gustado Suscribiros si no estáis para que youtube Foséis a caer suave video Links en la descripción No paráis tan gimme para que podáis comprar juegos como este Y muchos otros más Más baraticos Más que las tiendas normales Y el segundo es para Twitch Que no creo que haga directos en... Muy asiduamente por el mero hecho de que ya tengo trabajo Y... Si... Tengo trabajo en cuarentena Rudex Tienes la suerte tatuada en la puta cara Ya ¿Qué se le va a hacer? Ya que estoy trabajando en una residencia Así que es lo que toca Es normal que necesiten gente Así que bueno Eso, que estoy trabajando y no creo que pueda hacer directos Así que... Nada Muchas gracias por haberme visto Y recordad, es un re gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo Adiós